Amigos sean bienvenidos al resumen de la jornada de carreras penúltimo día del mes de junio Gold String Park y Laurel Park a continuación por aquí por Ipica TV Smoke cuando ingresan a la recta decisiva en el tercero trata de acercarse Dr. Jeffy para el cuarto busca por donde meterse McDade y Mash McDade y Mash por la parte interior de la pista está tomando la punta con Ángel Cruz el número dos para Merckan Cantarmachi va a ganar la primera de la tarde el dos McDade y Mash la segunda posición corresponde al número tres el ejemplar One We're Win Right el tercero corresponde al número uno Dr. Jeff en la cuarta posición By The Seashore quinto arriba el número cuatro Phantom Smoke el dos McDade y Mash con Ángel Cruz abre la jornada de carreras en Laurel Park Spirit viene a tomar la punta cuando ingresan a la recta decisiva uno doce cuatro el parcial de los Seiferlons y el tres ha tomado el control de la carrera con Andrés Chávez se queda en el segundo a Toctician el tres el presentado por Rodolfo Sánchez Salomón se viene en franca ganancia en la segunda de la tarde en Laurel Park aquí está el tres Luigi's Spirit el segundo lugar es para Toctician en el tercero Magical Monarch cuarto Brooklyn Guy quinto último Energy Efficient ganó el tres con Andrés Chávez para Rodolfo Sánchez Salomón cuando ingresan a la recta decisiva uno once en los Seiferlons sigue adelante el dos Cinderblocks se quedó en el remate Master of Malice viene para el tercero Oscar Martínez adelante el dos Cinderblocks con Jorge Ruiz para Graham Motion se les vino de tiro a tiro de punta a punta control total de la carrera para el dos Cinderblocks el segundo lugar corresponde a Oscar Martínez el tercero es para Master of Malice cuarto Flickr quinto Gettleman otra vez en Junta Jorge Ruiz y Graham Motion en Laurel Park en el segundo lugar se queda Sweet Heidelberg en el tercero Mitt Maxell para el cuarto avanza Iris Leis en uno trece dos para los Seiferlons el uno Shell Bell tiene ventaja en punta insiste por fuera Sweet Heidelberg las dos vienen a definir la cuarta competencia de esta tarde en Laurel Park la número uno saca ventaja y liquida la carrera Shell Bell con Jaime Rodríguez el segundo lugar corresponde a Sweet Heidelberg el tercero es para Iris Leis cuarta Happy Union quinta Helion Ortiz penúltima Colmine última Mitt Maxell otra vez en Junta Jaime Rodríguez y Jaime Inés ahora con Shell Bell cuando ingresan a la recta decisiva uno once tres el parcial de los Seiferlons y ya Princess está tomando la punta para el segundo avanza Diva Ready en el tercero se queda Joya del Sur el once Princess con Horacio Caramanos para Elizabeth Merriman liquida la quinta de la tarde el once Princess Javoncia el segundo lugar corresponde a Diva Ready el tercero es para Go Go Chanel cuarta Instinctive quinta arriba Teodora Grace Horacio Caramanos con Princess Javoncia ganando la quinta de la tarde en Laurel Park la baranda aparece Bourboness Lace cuando ingresan a la recta decisiva fuera el seis Fifth Girl ha tomado la punta ahora trata de cazarla la número cinco First Party entre ellas se moviliza Grace and Girl las cuatro vienen a definir la sexta de la tarde en Laurel Park adelante el siete Bourboness Lace insiste por fuera First Pearl pero el siete se viene en ganancia Bourboness Lace con Jaime Rodríguez el segundo lugar corresponde a First Pearl el tercero es para Grayson Girl cuarta Fifth Girl quinta la número cuatro Canadian Berg la victoria corresponde al siete con Jaime Rodríguez para Anthony Pecoraro la victoria recta decisiva 45-2 el parcial de la media milla el cuatro John Debert toma la punta por fuera viene a buscarlo Five Drinks ahora por dentro busca colarse el número dos Swill sigue adelante el cuatro John Debert insiste por dentro Swill John Debert mantiene la punta se abre pero se sostiene adelante el cuatro con José Gregorio Torrealba y líquido la carrera el segundo lugar corresponde a Swill el tercero es para Five Drinks cuarto Whiskey & U quinto de Josh & Jury último Tay Sharp 2 victoria para el Jockey de Venezuela José Gregorio Torrealba para Alan Ferris tercero John Debert la recta decisiva Celtics contenta del ocho ha tomado la punta en el segundo lugar se quedó Queens Brew para el tercero trata de acercarse Play Harder Play Harder viene a buscar al ocho Celtics contenta que está en punta Celtics contenta adelante insiste por fuera Play Harder domina al ocho Celtics contenta insiste Play Harder el final de lujo por dentro ganó la carrera el ocho Celtics contenta el segundo lugar corresponde a Play Harder en la tercera en la tercera posición arriba Queens Brew cuarto The Band Roms Om quinto Circle P ante penúltimo Capcom penúltimo Haley's First Notion último Blue Kingdom ganó el ocho Celtics contenta con Victor Carrasco para Hamilton Smith a la recta decisiva 1-10-2 es el parcial de los seis Fairlands y Cash de Kiren número ocho ha tomado ventaja en punta y saca ventaja en el segundo se queda Hazelmore Beach para el tercer puesto Please Marry Me adelante el ocho Cash de Kiren con Johan Rosado y liquida la última de la tarde en Laurel Park el segundo lugar corresponde a la número uno Hazelmore Beach este domingo de la segunda m de la TPP Gracias por ver el video.